Vamos con la previa del Cádiz Ponferradina y con intro nueva Bienvenido Cádiz, crack, pro, oh si Cádiz, que ha llegado el momento que tanto esperaba desde hace muchas semanas Empieza la liga, por fin llegó, si por fin llegó Primera jornada recibimos a la Ponferradina, un recién ascendido que querrá empezar con buen pie Empezar puntuando en la categoría de plata El primer partido de liga tiene siempre su importancia porque a todos les gusta empezar ganando Empezar con buen pie, empezar ahí arribita de la clasificación Y a ver si lo logramos ante un rival que seguro va a ser super duro Antes de ir con el vídeo, un saludito a la gente tanto de la Ponferradina como la de los otros equipos de segunda Mucha gente que está entrando, mucha gente nueva, un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí Y también no quiero que se me pase un saludito a la cuenta de Instagram Noticias Cadistas Y ya que hablamos de Instagram, os invito a que me sigáis por mi Instagram Allí adelanto muchas cosas y hablamos muchísimas cosas del Cádiz y del fútbol Vamos a empezar por la convocatoria Una de las cosas llamativas no es tacada por acumulación de tarjetas Y bueno, el Mister ha metido a Marcos Mauro, que era uno de los que podía estar Estar, Esther no, Esther no está hoy Podría estar en la rampa de salida En principio, Marcos Mauro convocado También, pues ahora iremos un poco más adelante, para lo nuevo Iremos con mi posible once, ¿vale? Pero eso es más adelante, tendrá que esperar un poquito También, pues llama la atención, primero, que son 19 de los convocados Es decir, que habrá un descarte Y que va convocado del final, Seth También va Franco, también va Javi Navarro Es decir, que varios jugadores del final convocados Y bueno, también Nanomesa Nuestro último inflamante de fichaje va convocado a ver si tiene minutitos Nuestro rival, vamos a empezar por ello antes de ir con nosotros Es todo una incógnita Porque el equipo de John Pérez Volo, que es su entrenador, pues es un recién llegado a la categoría Tiene muchas incorporaciones, como todos los equipos nuevos Bueno, nosotros no somos nuevos y todos los años cambiamos una barbaridad Un equipo que se ha reforzado Que ha pescado, igual se puede decir que ha pescado En el Mallorca ¿Vale? En Mallorca recién ha ascendido Ellos han ido a Mallorca y se han traído unos cuantos jugadores cedidos Que les puede servir de mucho También se ha incorporado con jugadores de otros equipos Pero, en especial, el Mallorca Llama bastante la atención, ¿vale? Estas sesiones Y bueno, cuentan en la delantera Con el gran Yuri Con el gran Yuri Que es un delantero, bueno, todo un veterano Un futbolista que muchos años, muchísimos años Ha sido el máximo jugador de este equipo Además, marcando cifras bastante interesantes de goles Así que nada Yuri vendrá a Carranza Y esperemos que no moja aquí Pero seguro que este año moja unos cuantos goles Porque es un delantero espectacular Por lo demás, pues Todo en incógnita A ver qué nos ofrece Y bueno, los equipos recién ascendidos son muy peligrosos Ya lo decía Álvaro Cervera Son muy peligrosos Y ya los fuimos nosotros En su día, además, jugamos Si recordáis El primer partido de liga Tras el ascenso que fue ante la Almería Un Alvería Un Almería, perdón Que venía Dos años antes Había estado en primera Que ese año Atrás Pues había sido un equipo Que en segunda, más o menos Había estado bien situado Y bueno, llegó el Cádiz allí Y casi le ganó el partido ¿Vale? Casi le ganó el partido Con muchísima gente Que eran todos unos desconocidos En segunda Aquí No hay tantos desconocidos igual Pero La verdad que es un equipo Pues Que no Trae muchos nombres Pero Ojo Mucho cuidado Mucho cuidado Porque Siempre lo digo De atrás De la segunda vez Vienen Grandes equipos Y grandes Futbolistas Por ejemplo Nuestro equipo hay uno Que se llama El Calle Quintana Y ahora Vamos con el Cádiz Un Cádiz Que llega Bueno Después de una pretemporada Pues buena El equipo Se está haciendo fuerte Desde atrás Se ha fichado muy bien Atrás Y la verdad que Las cosas atrás Están saliendo No apenas recibimos goles El equipo Suele estar bastante sólido Bastante cómodo atrás Arriba es verdad Que no se están haciendo Muchos goles Pero bueno Confío plenamente Primero en Calle Quintana Mucho Confío muchísimo En el Calle Quintana Y bueno Ya hemos incorporado A Nanomesa Y como sabéis Se empieza a rumorear Con jugadores Como por ejemplo El Chocolosano Que parece que están cerca Son delanteros Que tienen su importancia En la categoría Veremos a ver Si acaba jugando Nanomesa Veremos a ver Que once pone Yo tengo el mío Aquí dejo mi posible once Bueno He puesto así Fuente de portero Porque creo que hay Bastante duda En la portería Este año va a haber Duda Y yo creo que va a haber Cáceres de portero A la larga Pero de momento Voy a poner así Fuente de portero Creo que va a empezar El de titular La temporada Por la derecha Isa Por la izquierda Espino Los centrales Creo que va a jugar Reiner Reiner y Fali El centro del campo Creo que vamos a jugar Igual que contra el Madagas Garrido Botiquet A desde media punta Arriba Al Calle Quintana Por la derecha Salvi Por la izquierda Javi Navarro Me sorprendería bastante Que no fuera Este el once Y que por ejemplo El míster Le diera Por poner a José María De titular O por poner incluso A Nanomesa ¿Por qué no? De titular Ante la posveradina He encontrado ahí Un marcador La última vez Que jugamos contra ellos En el año 2006 2006 Quedamos 0-0 Rosquito en el marcador Y bueno Esperemos que no se dé Ese marcador Y que Repito Consigamos los tres Primeros puntitos De la temporada ¿Qué a ti Aficionado cadista? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Quiero que me lo pongan En los comentarios ¿Estás emocionado? ¿Tienes ganas? ¿Estás nervioso? Yo tengo una mezcla De ganas y de nervios De ilusión Por volver a Carranza En partido oficial Porque cuando es un avistoso Va uno como un poco más relajadete Pero tengo muchas ganas Muchas ganas De volver De pisar el templo En un partido oficial Quiero ver esas gradas A tope Llenas ¿Vale? No quiero ver Esas entradas ridículas Quiero ese estadio A tope Podemos llenarlo Debemos de llenarlo Y bueno A ver si disfrutamos De un buen espectáculo Y llega el momento Porra Momento de la porra Tenéis que poner En los comentarios Para los nuevos El resultado del partido Y quién va a marcar Los goles ¿Vale? A ver A ver si acertamos Yo voy a decir Un 2 a 0 2 a 0 Con goles Del Calle Quintana Y de Alex Fernández Son mis dos goleadores Un 2 a 0 Para empezar la temporada Súper contentos Y antes de echar el cierre Bueno Comunicaros Que Tenéis Cuando Bueno Cuando suba esto Ya se habrá cerrado El plazo Para la primera jornada De la liga Que he creado En Futmondo ¿Vale? A ver Cómo quedamos Intentaré hacer un vídeo Prometo Hacer un vídeo ¿Vale? Para ver cómo ha quedado Esa primera jornada De nuestra liga de Futmondo Donde participamos Pues mucha gente del Cádiz Mucha gente De otro equipo ¿Vale? De Málaga De Gijón De muchos sitios de España ¿Vale? Y a ver si Bueno Tenéis que entrar a Futmondo Descargaros la aplicación O si lo hacéis por ordenador Entráis en la página web Buscáis Liga Diego Cadista Y nada A participar Hacéis vuestro equipo Cada jornada Podéis hacer un equipo diferente Podéis hacer muchos cambios Y bueno Nos lo vamos a pasar Un montón de bien Y hasta aquí Cadista Que bueno Que esperemos que Cuando hagamos el vídeo Del postpartido Vengamos con una sonrisa De oreja a oreja Porque tengamos Los tres primeros En el bolsillito Que nos vemos En el siguiente vídeo Y ese Caddy O él ¿Qué? ¡Ven a un montón de bien! ¡Ven a un montón de bien! ¡Ven a un montón de bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!